Bueno, buenas tardes. Primero agradecer la invitación de estar aquí, es un honor. Nosotros, hay mucha gente que no nos conoce, somos consultores, estamos en Cataluña, País Vasco, y básicamente nuestras áreas son asistencia técnica, administración pública, para introducir o mejorar sistemas de recogida selectiva, y, o sea, consultores, también somos comunicadores para la implantación de nuevos sistemas especializados en recogida selectiva y en general medioambiente. Bien, hoy aquí el tema de nuestra presentación es sistemas de recogida selectiva de éxito, con buenos resultados, ¿vale? Porque, bueno, como sabéis, la recogida selectiva no es solo poner colores en la calle, sino que los resultados no siempre acompañan a este simple hecho, y entonces, pues, nos hemos especializado en sistemas de éxito, ya tanto en España como fuera de España, en recogida selectiva. La situación actual no voy a profundizar, porque ya ha salido en varias exposiciones, y lo que sí con esta diapositiva se ve es la necesidad de mejora. Tenemos unos objetivos delante muy ambiciosos, tanto el PEMAR, la planificación estatal, como las directivas europeas y los paquetes de economía circular, como ya se ha mencionado hoy. Son unos objetivos, aquí en esta diapositiva se habla de recogida selectiva, el concepto realmente es preparación para reutilización y reciclaje, pero son unos objetivos muy, muy ambiciosos, que no solo en Canarias, que como veremos aquí, estamos en unos resultados bajos de recogida selectiva, en peso, no solo es en Canarias que sucede esto, como media española está mejor que aquí, pero también hay mucho recorrido para hacer, para alcanzar los objetivos que se nos marca desde Europa y desde el mismo plan estatal. Por lo tanto, hay mucho trabajo, eso es bueno para nosotros y para todo el sector, para ustedes, para todos vosotros, la gente que nos dedicamos a esto. En realidad, la lectura positiva es que hay mucho trabajo para hacer y que se necesitan recursos. Aquí el gris es el resto, es decir, lo que ustedes también dicen a todo uno, que es la bolsa mezclada, que continúa siendo la mayor parte de lo que se recoge en peso. Estos datos son 2013, seguramente ahora están un poco mejor. No es importante estar en un 10, un 15, o sea, es evidente que hay que mejorar. Entonces, ya ha salido hoy la pregunta de cómo mejorar en varias de las exposiciones, se ha hecho la pregunta después del público y un poco va enfocado esta charla, breve charla, en este sentido. Esto es una gráfica de los resultados en recogida selectiva en peso de los países europeos. Arriba del todo, la que se acerca al 70% ven Austria, Alemania, Bélgica y Holanda. Fijémonos en este dato, alcanzan de media de país una recogida separada, selectiva, de hasta un 60% o más en peso. Nosotros en las canales vemos que estamos en 11, 12, 13, da igual si estamos en la parte baja, también en España está en la parte baja y, por lo tanto, es una muestra del recorrido que tenemos por hacer. Y la pregunta fácil es, ¿por qué no vamos a mirar estos países? ¿Cómo lo hacen? Evidentemente, mirar países tiene su peligro, no se pueden imitar modelos, pues cada país tiene su peculiaridad, su clima, sus costumbres, sus hábitos y su distinta generación de depende de qué residuos, aunque al final se parece mucho a la generación entre países, pero hay muchas diferencias y, por lo tanto, no se pueden imitar modelos exactamente, pero sí coger lo mejor que se nos puede servir en cada caso. Esta gráfica, vamos a pasarla, pero bueno, rápido, en el eje de la X está el coste de vertido. Hoy en Mallorca se ha hablado de 142 euros tonelada, Guipúzcoa, por ejemplo, son hasta 180 euros tonelada, nivel de Suecia, Luxemburgo, es muy caro y aquí, como sabemos, estamos 40-50 euros tonelada, del todo uno, en otras islas todavía está más bajo, 10-13 euros tonelada. ¿Por qué ponemos esta diapositiva? Porque se ve la relación entre el coste de vertido, es decir, de recoger residuos no separados en origen en las casas o en los generadores, que es lo que hay en el eje de la X, y el resultado de recogida selectiva, que es lo que hay en el eje de la Y. ¿Y por qué la ponemos? Porque no es cierto que hace falta 25 años de comunicación y campañas de sensibilización y de evolución socioeconómica para mejorar. Hay instrumentos, como también se había mencionado antes, mucho más directos, la comunicación es totalmente esencial, pero hay otros mecanismos mucho más directos, que es simplemente el coste, el coste económico. Como decía Mallorca, un país o una mancomunidad o un municipio que el vertido le cuesta muy caro, ya no hay ni el argumento ambiental. Ya solo con argumento y más en tiempos de crisis, ha sucedido en toda España, pues se han puesto las pilas directamente a reciclar. Por eso, en este sentido, el paquete de economía circular aconseja que todos los países vayan subiendo los costes de vertido o incineración. No es una cuestión solo de mentalidad, a veces existe, sino que es un incentivo económico que ayuda muchísimo. El modelo actual, aquí y en la mayor parte de España, tenemos contenedores del modo, estas fotos son de Tenerife y una de Las Palmas. Tenemos todos los tipos de recogida en contenedor, lateral, posterior, soterrado, todos en iglú, superior, las tenemos todas, pero las tenemos abiertas en la calle, normalmente con bocas, o sea, para meter residuos grandes, podemos meter un microondas, podemos meter lo que queramos en estos contenedores y, por lo tanto, como también se ha dicho, dependemos únicamente de la voluntad del generador a reciclar. Por lógica, ya se ve que esto tiene un techo. Este sistema de recogida es voluntario, 100%, separa solo quien quiera, a quien has convencido. Entonces, ¿qué sucede? Pues nos suceden estas gráficas de evolución en sitios donde ya incluso se ha introducido el contenedor, el quinto contenedor, el llamado quinto contenedor, o la recogida de materia orgánica, que no podemos hacer evolucionar el resultado de recogida selectiva. Llegamos a un techo del modelo, porque al final depende de la voluntad. Entonces, llegamos a un punto que la comunicación necesaria siempre es un agujero negro de meter dinero e inversión y no aumentamos el resultado de recogida selectiva, porque habrá un sector de generadores de población que, como es voluntario, no se integran en el modelo. Tenemos aportaciones voluntarias, son totalmente anónimas, vamos al contenedor, tiramos lo que queramos cuando queremos y, por lo tanto, el generador no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad únicamente depende, una vez hemos puesto el residuo en el contenedor, pues de quien recoge ese contenedor, de los gestores públicos de residuos. Y esos son los modelos agotados en resultado. Tenemos que introducir la recogida, la corresponsabilización otra vez de los generadores, como ya sucedía antaño. Esto es una gráfica de los resultados de recogida selectiva según el modelo. La van a tener en la ponencia cuando se la descarguen. Los resultados están en el eje de la X y, según el modelo, los resultados de abajo son los que tienen mejores municipios. En el eje de la Y están todos los municipios de Cataluña y sus resultados en el eje de la X, y lo podrán ver según modelo de recogida selectiva. ¿Cuáles son entonces los sistemas que tienen éxito en recogida selectiva en toda Europa y en el mundo? Pues estos dos conceptos. Los que reducen anonimato, volvemos a individualizar las aportaciones, es decir, el generador se siente controlado y, por lo tanto, se vuelve a responsabilizar del residuo que genera. Esos son los resultados. ¿Qué técnicas hay para conseguir este método? Pues evidentemente, contenedores abiertos 24 horas al día con bocas grandes no es el método. Tenemos que reducir el anonimato, personalizar, corresponsabilizar, individualizar las aportaciones. Aquí son unos ejemplos de ciudades, una de más de 1.300.000 habitantes, Milán, con una recogida puerta a puerta. Recogida puerta a puerta es un método clásico, el que se ha utilizado en estos países centroeuropeos de mejor recogida selectiva, para alcanzar estos buenos resultados, porque se basa en individualizar la aportación del generador, por lo tanto, se siente identificado y, por lo tanto, actúa y se para correctamente. Parma, otra ciudad con unos resultados excelentes y Contarín, es una región del Véneto, en Italia, también de excelencia en su generación, que recogen menos de 50 kilos habitante a año de fracción de todo en uno, con sistema recogida puerta a puerta. Estas son imágenes de recogida puerta a puerta. Para muchos de ustedes parece un impacto potente, lo es, pero con unas horas limitadas de exposición en la calle. Los contenedores están todo el día en la calle, esto está unas horas y después no hay nada. O sea, que el impacto es grande, pero es limitado. Pero no es el único sistema de recogida selectiva. Esto es la ciudad de Milán. Hay otros sistemas de recogida para tratar de responsabilizar y ahora en España se están introduciendo. Este todavía sigue siendo puerta a puerta, estilo País Vasco, con su cubo, cada cubo identificado por familia. Por lo tanto, sabemos quién es el generador. Habrán visto este tipo de colgadores. Lo mismo en Cataluña. Áreas cerradas de emergencia para la gente que no se puede adaptar al horario de recogida, al calendario semanal de una recogida puerta a puerta. Y por último, introducir otro mecanismo de corresponsabilizar al generador que se está introduciendo, que es el mixto. A gente que le da miedo puerta a puerta. Hay otros mecanismos. No quiere decir que sean más fáciles, porque tienen su complejidad. Y es introducir tecnología de cierre en contenedores en calle. Aquí identificamos también el generador. Se puede hacer con tecnología, se puede hacer con un candado. Esto es un municipio de los contenedores verdes de 800 habitantes del País Vasco. Los contenedores de todo uno están cerrados en candado. Y solo, en este caso, unas 12 familias pueden ir a uno de los contenedores numerados. Cada contenedor tiene su uso, está limitado a 12 familias. Pues están en un resultado de recogida selectiva de 70%. ¿Por qué? Porque hemos limitado el uso de la fracción resto. Como decía en esta mañana, el enemigo es la fracción resto. Y lo que hay que hacer es limitar el uso de los contenedores, de los sitios donde vas a aportar la fracción resto. Por último, con tecnología, otra vez, introducimos, reducimos anonimato, tarjetas de identificación del usuario. En la foto de arriba a la derecha, es una tarjeta monedero, en la ciudad de Flandes. Vas consumiendo el importe de la tarjeta cada vez que vas utilizando el contenedor. Y la tienes que recargar. Aquí introducimos el concepto de pago por generación. Pero igualmente, el usuario, el generador, se siente identificado. Consiguen elevados resultados. Y finalmente, en el caso en Europa, el contenedor cerrado, que también es otro mecanismo de corresponsabilización, se hace sobre todo en contenedores oterrados. En España, de momento, las primeras experiencias están todas en el País Vasco, casi todas. Y se están cerrando contenedores de carga lateral. Tiene sus riesgos. La carga lateral sufre más que un contenedor soterrado. Pero algunos productos están estabilizados. Y esta foto, por ejemplo, es de esta semana, en un municipio de 10.000 habitantes de Ipuzcoa, donde han cerrado los dos contenedores, fracción resto, fracción orgánica. No puedes cerrar solo uno, porque si no todo va al siguiente. Reduces las bocas de las otras tres selectivas, papel, envases y vidrio, para que no puedas tirar bolsas grandes. Y un municipio como este está en un resultado de 10.000 habitantes, zona urbana, en un 80% recogida selectiva. Con lo mismo, ha limitado el uso de la fracción resto, de la fracción orgánica, y ha introducido un tipo de identificación del generador. Solo con esto, con este efecto, que es lo mismo que se consigue con un puerta a puerta, te suben los resultados de recogida selectiva en muchos puntos porcentuales. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor Puig. Muchas gracias.